Pidiendo que de una vez por todas se realice la reunión establecida en el artículo 13 del Estatuto del Instrumento Político para que de manera consensuada se convoque a un congreso del MAS y PSP donde se elijan las autoridades de la Dirección Nacional. No han sido escuchados y nuestras organizaciones sociales están precautelando justamente que se cumpla el Estatuto del Instrumento Político. Es un pedido justo, clamoroso, que el Gobierno Nacional recoge y recogió en el Cabildo y que nosotros haremos todo para que se pueda llevar adelante ese congreso y nuestras organizaciones sociales sean debidamente representadas allí. Se debe devolver a quien es el dueño del instrumento su propio instrumento. ¡Congreso! 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 ¡Congreso!